Bueno, pues vamos a continuar como siempre, casi sin tiempo entre charla y charla. Y ahora, en este último día de las Jornadas del Comic de este año, tenemos el placer de tener con nosotros a Isaac. Isaac ya ha estado antes en Avilés, ya ha estado antes en este auditorio. Ya hemos estado los dos aquí arriba, en el Celsius de hace unos años. Pero nunca habéis estado invitado en las Jornadas del Comic de Avilés. Y este año, además, lo has hecho cediendonos esa maravillosa exposición de la que hoy hicimos a la una visita guiada estupenda, que estoy seguro que la gente que ha ido va a tardar en olvidar si es que alguna vez tal cosa sucede, cosa que dudo. Y como es la primera vez que estás en este evento, te dedicamos siempre un poquito el principio, aunque suele ser un poco aburrido para vosotros, a hacer un pequeño repaso a cómo hemos llegado hasta aquí. Lo que pasa es que en tu caso es incluso un poco más útil que en la trayectoria de otros autores, porque todo ese pasado confluye perfectamente en la última obra que hemos visto y de la que dedicaremos un buen espacio, porque sin duda para mí es uno de los trabajos que más lo mereces este año, que es Baños de Pleamar. Mucha gente dice Baños de Pleamar. Sí, sí, automáticamente como sale, pero como es el nombre Baños de Pleamar, sí. Pero, ¿por qué crees...? El otro día también me encontré con la misma situación, pero siento que sale de forma natural. ¿Por qué es como...? ¿Por qué de...? Porque parece como que Pleamar es un sitio, en vez del nombre de un lugar. Claro, claro. Como las montañas de no sé qué, o los libros de Venecia. Claro, claro, suena como Baños de Pleamar. ¡Ah! Suena más profundo, es verdad. ¿Te das cuenta? Baños de Pleamar. Pero bueno, ni así mejoraría el contenido, porque es estupendo. Luego hablaremos de ello. Ya te dije que eran unos libros que más me había gustado de este año. Bueno, pero vamos a ir a ese Isaac pequeño, del que luego tú mismo nos hablas en Baños de Pleamar, pues que tenía mucho sueño, mucha aventura, mucha imaginación. Había mucho menos oferta audiovisual, mucha menos oferta de otro estilo, con lo cual nosotros las películas nos las montábamos en la cabeza y con las cosas que nos rodeaban. Cuéntanos un poquito, pues eso, qué te gustaba leer, qué te gustaba dibujar. Cuéntanos un poquito esa génesis. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, no sé, a mí me gustaba todo lo de la época. Yo soy un niño muy de los 80, más de los 90. En los 90 he tenido mis 10 años, 11 años, y empiezo a absorber toda la cultura pop del momento. Y desde las Tortugas Ninja a los Masters del Universo a la eclosión de Rob Lieffel en todo su esplendor. A mí me atropelló Rob Lieffel. De repente era como, oh, músculos, gente, testosterona, me encanta. Y bueno, todos los cómics de Spiderman. Pero sí que es verdad que de niño a niño tengo muchos recuerdos de las revistas de la época, de Zimok y todo eso que tenía mi hermano. Asterix. Asterix me impactó muchísimo también de chiquitín. De hecho, mi hermano mayor tenía toda la colección de Asterix hasta la fecha. Y una vez él se fue de viaje y cuando volvió, yo de pequeño, le habían mejorado a Asterix añadiendo rayos láser con un rotulador fluorescente. Y de repente Asterix tiraba rayos láser por los ojos todo el cómic. Y mi hermano me dijo, pues muchas gracias por esta mejora, ¿no? Por esta versión nueva de Asterix. Y eran los cómics que tenía... A mí el cómic europeo y el cómic español desde niño me... Han, ¿no? Super López, todo eso. Me gustaba mucho. Y es verdad, era una época en la que contar historias es una forma de entretenerte. No solo las contaba con mis cómics, me montaba en mis películas, sino directamente yo jugaba con muñecos y recuerdo una cosa muy curiosa es que yo jugaba con el muñeco, ¿no? Tenía aquí a He-Man y aquí el villano de turno y aquí el otro que... Y me decía, este es su hijo que le quiere traicionar pero aún no puedo desvelar esto. Y dejaba cliffhangers. Yo dejaba el muñeco quieto y decía, continuará. Y al día siguiente recordaba la trama y seguía mi historia, ¿no? Siempre me gustó mucho montar historias. Sí, yo recuerdo también eso de coger los Airgun Boys, los Clips y los muñecos de He-Man y hacer películas. Hay mucha gente que quiere dibujar y que le gusta dibujar de pequeño y que le gustan los cómics cuando te presentan lo que hacía de pequeño mira, guardo dibujitos y tal casi son siempre eso, dibujitos, ¿no? Pero tú eres un caso particularmente extraño porque ya lo que te molaba más era contar historias. De hecho, tenemos el ejemplo de las dos páginas que nos has dejado y que luego salen en Baños Pliamat. O sea, tú tenías claro que no solo era dibujar lo que te gustaba sino que lo que te gustaba de verdad era contar historias. Y contar historias a través de viñetas. O sea, es el medio. Yo creo que al final todos queremos comunicarnos, ¿no? O sea, todos tenemos una necesidad de comunicación y todos tenemos diferentes formas de comunicarnos. Hay quien de pequeño de repente descubre la flauta y con la flauta se comunica con los demás de una forma que, bueno, que él se siente lleno y que los demás perciben. Hay cosas que no se pueden contar con palabras que necesitas de otros medios de expresión. Y para mí el tema de contar historias a través de viñetas encontré, no sé, es un enamoramiento de bien pequeñín que ves que esas formas que esas páginas que ese lenguaje encaja contigo encaja con tu forma de transmitir emociones y es el lenguaje con el que me sentía cómodo y desde niño intentaba desentrañar porque una viñeta te cuenta una cosa me leía los cómics y decía ah, vale, pero esto me transmite esto yo desde muy pequeñín quería pues aprender ese idioma el idioma del cómic. Bueno, menos mal que fue el idioma del cómic porque el idioma de la música mola pero lo que pasa con la flauta es que tus vecinos se fastidian mientras tú aprendes y con lo del cómic no molestas a nadie o sea, que eso te ha salido ganando yo no hubiera molestado a nadie no hubiera molestado a nadie claro, yo estaba allí en aquel chiringuito gigantesco hubiera molestado a no sé, a la arena no sé y bueno, pero llega un momento en que ya decides que sí que eso es lo que quieres hacer y bueno, pues te va formando y empieza a estar más cerca ese sueño que tenía ese pequeño la primera etapa que parecía que iba a ser iba a ser en aquella famosa línea laberinto que nos habían prometido a todos y que yo creo que se hubiera tenido más tiempo y paciencia y pensamiento a largo plazo de la editorial hubiera habido un buen semillero de personajes y de autores autores lo fue porque todos los que pasaron por allí más o menos el ojo era bueno de quien los elegía pero bueno, como proyecto editorial y de cantera también de historias y personajes pues murió pronto pero murió justo en un momento en el que estuviste a punto de estar ahí Tenía, sí, esto lo he contado muchas veces yo tendría 17 años cuando me contrataron en línea laberinto pero Olive me dio unos consejos alucinantes y yo además me sentía me sentía muy feliz porque era la primera vez que iba a contar una historia a través de cómics y al fin y al cabo uy, no habré parado la esta sin querer no vale y iba allí a una editorial ¿no? 17 añitos recuerdo cómo iba desde Martorella a Barcelona con la carpeta las páginas me las revisaba me decían sí y no y me ficharon me ficharon para hacer un cómic que era se llamaba Academia de Héroes que al final era lo que había hecho toda la vida dibujar a mis compañeros de superhéroes y desgraciadamente cerró cuando llegaba dos números dibujados y me enteré esto habrá mucha gente que lo sepa porque lo cuento siempre me enteré por la radio yo estaba dibujando un cómic y de repente en un programa de radio dijeron bueno, cierra la línea laberinto y yo con la página literalmente delante llamé al programa les pregunté que si esto era real que me dieran más información por favor y me dijeron sí, sí, es real y todo lo que estén dibujando ahora mismo no se va a publicar y me preguntaron ¿por qué lo quieres saber? y yo porque estoy dibujando un cómic para ellos y fue uno de los momentos más tristes de mi historia pero ellos lo pusieron en el especial Mejores Momentos del Año en la radio y fue muy curioso entonces claro, ahí en ese punto claro yo era un chaval muy muy ilusionado y muy joven y mi futuro podía ser ser dibujante o podía ser lo que quería mi madre que era irme a trabajar a la SEAT que es la fábrica de coches que teníamos allí en Martorey y ese era el futuro que me esperaba era la alternativa y claro ahí me vine muy abajo de repente me vi pues montando piezas montando puertas y teniendo un trabajo de hecho bueno, os voy a contar una cosa claro 17 años 18 ya o sigues estudiando o trabajas y mi madre nunca entendió mi padre me entendió más pero mi madre nunca entendió el tema de vas a dibujar o sea, eso no da dinero de hecho, recuerdo incluso amigos que me decían tío, ponte a trabajar deja de dibujar que esto no da dinero y mi madre me dijo mira te he preparado una entrevista para la SEAT para la fábrica de coches es una oportunidad única más te vale ir y yo para mí eso era el infierno pero el infierno y claro fui a la entrevista y recuerdo que la primera pregunta era en caso de que haya un problema en una línea de montaje ¿qué haces? A te lo callas ya se arreglará solo B lo intentas arreglar tú aunque no sepas C le prendes fuego a todo yo ponía C prendo fuego a todo fuck the system ¿cómo llevas el tema de en plan cómo te sienta que un superior te dé órdenes? fatal lo mataría entonces hice como el peor la peor prueba de la historia para que no me cogieran de ninguna manera entonces luego llegó claro mi madre dice pues no te han cogido qué pena yo sí mira que estuve ahí intentándolo quería tener quería tener un trabajo estable pero no de manera y ahí me puse a estudiar monté una academia de pintura y más o menos intentaba trabajar de algo que estuviera mínimamente relacionado con bueno una vez es que ahora me puedo contar cosas estaba una fábrica me dicen trabajo de ayudante de pintor digo bueno algo será llegó a la fábrica y ayudante de pintor consistía en se abría una puerta gigantesca como del Hades de la cual colgaban de severos garfios tremebundas puertas de hierro hirviendo yo tenía que agarrar con mis manos y un trapo porque no había más seguridad esas puertas gigantes ardiendo y raudo y veloz antes de que me desfigurase en el rostro lanzarlas a una piscina para que se fuera todo el calor en el que estaba el rojo vivo y luego el pintor venía y las pintaba eso era ayudante de pintor trabajo en el que podía sentir muy creativo le pregunté al pintor le pregunté vaya que trabajo más duro ¿cuánto lleva usted aquí? y me respondió llevo aquí el mismo tiempo que llevo deseando irme fue su respuesta entonces ese era el futuro que me esperaba desde luego era motivación de personal el tío sí no, no, no era bueno, bueno qué infierno el infierno del polígono industrial de Martorey que era todo un caso pero tú tenías claro que todos esos trabajos que buscabas que estuvieran más cercanos a lo que te gustaba hacer ayudante de pintor en la academia era una manera de bueno, aparte de pagar las facturas y todo esto como de comprar tu libertad para ir avanzando en lo que tú querías hacer o habías aparcado del todo el rollo cómic y contar historias no, no, no yo no paraba no paraba yo era el típico chaval que venían los colegas a casa y llevaban al timbre y sac sale este viernes por la noche que vamos a no sé a tirarle piedras a algo no, no estoy con una página aquí volviéndome loco y yo no paraba de dibujar y dibujar aunque no tuviera un propósito editorial era simplemente que seguía pues intentando mejorar intentando hacer propuestas intentando pues de algún modo llegar llegar a hacer lo que quería hacer sentía que era el camino o sea de niño me decían tú que vas a hacer de mayor yo decía pues dibujante y si no que como que si no o sea no había alternativa para mí nunca hubo alternativa es como el camino natural cuando sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer y en el lugar en el que tienes que estar lo tienes muy claro y yo no veía no veía una bifurcación luego sí que hubo una bifurcación más adelante pero pero en ese instante era como no yo sé lo que quiero ser sí luego lo hablaremos más adelante cuando hablemos de baños plemar pero claro es que hay un desequilibrio muchas veces en lo que la gente espera que te debe aportar dinero que te debe aportar felicidad un equilibrio entre ambos y es que aparte bueno para ti para cualquiera nadie te puede impedir ser dibujante si acaso puedes no lograr nunca vivir de ser dibujante pero ser dibujante es algo que nadie te puede quitar como ser escritor no puedes parar de dibujar otras cosas que te publiquen o que no pero vamos estando tú solo con un lápiz y un papel nadie te puede impedir ser dibujante eso es algo que la gente olvida con frecuencia sí de hecho yo volvía de las fábricas porque estuve en la fábrica de puertas y en alguna más y yo volvía a casa reventado y mi forma de descansar era dibujando cómics claro e incluso dibujaba esas fábricas horribles y ahí pasaban aventuras increíbles era mi forma de de hecho y esto lo cuento en Baños Pleamar durante gran parte de mi vida sentía que donde yo estaba a gusto era dentro del cómic y la vida afuera era como un coñazo aburrido un trámite para mí yo me sentía que estaba vivo que estaba siendo auténtico en el papel en la forma de afrontar un poco también la realidad bueno vamos a seguir avanzando para llegar pronto también a Baños Pleamar y de repente si surge otra ocasión que es con El regreso del hombre pez cuéntanos un poquito cómo es ese momento de nuevo la ilusión que guay Glenat el premio Col ahora sí pues sí fue mi primera mi primera publicación El regreso del hombre pez que aquí hay algunas páginas inspirado en en la leyenda del hierganes donde un hombre se tiró al río y regresó convertido en un hombre en un híbrido de hombre y pez y quería siempre me han gustado mucho los monstruos y siempre me ha gustado mucho el el costumbrismo las historias y de pueblitos cerrados los personajes y nada propuse eso a Glenat y me de hecho como decías le dieron un premio en el salón del cómic y fue mi primera publicación además premiada a nivel nacional y estaba súper súper contento hubo un evento allí con con un un jurado y como ay 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 y ahora seguía siendo muy jovencito y ya veía ya veía que era capaz de publicar y fue mi primer reto de bueno pues ahora tengo que hacer 48 páginas que que de entrada se hace se hace eterno y y guión dibujo y color y a largo plazo estar muchos meses trabajando en lo mismo intentar que quede coherente de hecho en este cómic se ve incluso mi evolución como voy soltando un poquito desde las primeras páginas a las últimas los trazos el color la forma de entender incluso la el propio sistema de composición de página se nota que me iba soltando porque pasaban muchos meses en una época en la que yo estaba madurando como persona como dibujante y como todo y sin embargo como comentaste tú y también en más de alguna ocasión de repente llegas un año al salón del cómic de Barcelona a coger tu entrada ah sí claro no se vendió mucho vale o sea yo era un autor principiante obviamente y y no se vendió en exceso el regreso del hombre pez tanto es así que al año siguiente cuando volví al salón del cómic de Barcelona me dijeron bueno con la entrada te regalamos un cómic y yo bueno ¿qué cómic será? y de repente miro y veo cajas y cajas del regreso del hombre pez y dicen toma pues muchas gracias este no lo tenía fichado y sí sí lo regalaban porque no había tenido salida yo igual dediqué tres o cuatro cómics en todo el salón del cómic es que es una cosa curiosa ¿no? porque eso que puede sonar es que era un momento en el que era toda una trituradora de obras era un momento en el que no corrió una suerte especialmente mala sino que eran pocas las excepciones que pasaban de esa situación Glenate en su momento comentando con Joan Navarro me decía que salvo pues de repente pues que apareciera este o de repente un manga que le sostenía el resto de la editorial que todo en ese momento había muchos cómics para un mercado pequeño y que había muchos autores que corrieran el riesgo a lo mejor de desilusionarse claro entonces tú que decías que era un tipo tan ilusionado y que ya la primera vez con lo de la línea laberinto te dirías joder otra vez no puede ser ¿no? yo aquí con un premio ¿cómo te afectó? pues la verdad que me hizo gracia o sea quiero decir me pareció curioso y dije bueno pero hay que empezar por algún lado ¿no? en ningún momento aún con lo jovenzuelo y lo inexperto que era en todas las cuestiones de la vida pensé que iba a ser un petardazo simplemente porque porque le pusiera mucho cariño eso no es garantía de nada siempre te dije bueno pues al menos ya tengo he puesto un piececito por aquí y seguiremos intentándolo y ahí me puse pues a preparar nuevas cosas a preparar nuevos retos y a intentar ir creciendo poco a poco que es lo único que se puede hacer y sin embargo como autor de cómica aquí hay un impasa aquí hay una esperada en ese instante en ese instante en el que en el que ya decía bueno pues voy a intentar ir a por todas a diferentes editoriales a diferentes propuestas de repente yo estaba dando clase de profesor de pintura y de repente mientras estaba preparando cierto cómic llamado Taxus que lo empecé a preparar en aquella época me llegó me llegó la cuestión de YouTube de repente subo vídeos a internet hacen gracia me llaman de una productora de entretenimiento y me dicen vente a hacer shows vente a hacer tele vente a hacer tal y claro eso es muy goloso eso es muy llamativo eso es una cosa yo siempre digo que es como que la vida son temporadas imaginemos una serie son temporadas y cada temporada pues por lo visto van rotando los guionistas y tú pues te dejas llevar por esa nueva trama y de repente un guionista que yo creo que no era de mi serie llegó y dijo pues vamos a hacer que este chico que simplemente es un chaval al que le gusta contar historias al que le gusta dibujar cómics porque no hacemos que de repente vaya por toda España de gira siendo humorista y claro esa trama pues era muy llamativa pero pero al final al final la cabra tira al monte y según fueron pasando los años iba perdiendo interés por eso tan goloso y tan atractivo que es la farándula y mi estómago mis tripas me decían que que no dejase de lado lo que más me gusta lo que más me gusta lo que me gusta es contar historias al final cuando haces humor también estás contando historias el humor es una ficción también estás inventando una historia para hacer reír sin embargo cuando llegó cierto punto de vida es que ya era irresistible la necesidad de volver a intentar ser quien era estamos viendo imágenes de Taxus que fue un poco como el regreso primero editado en tres volúmenes en tres entregas yo si antes hacías flashbacks con los muñecos la verdad que en el primer tomo de Taxus el cliffhanger es brutal además es un cambio de ritmo que creo que no vamos a hablar de él por supuesto para no hacerle spoiler a los que todavía no lo hayan leído aunque ahora está en un volumen integral pero aún así el efecto es el mismo que bueno pues tiene muchas cosas habla de las segundas oportunidades que también es algo que en ese momento estabas viviendo tú en el mundo del cómic vuelve a tener mucha presencia en la mitología como pasaba en el hombre pez fíjate hay un montón de obras de ficción extraordinarias antes hablábamos hoy por la mañana japonesas de Miyazaki y demás que están todas basadas en mitos de la mitología y en las novelas europeas y realmente cuando se hace fantasía en Europa pues no se suelen mirar mitologías tan ricas como las en los propios lugares donde se hace tú sí lo haces y es algo donde te has encontrado cómodo en esas dos obras y finalmente pues funciona conecta con el público y parece ahora si empieza a vivir el sueño esta segunda oportunidad que el personaje de Benito tiene la estabas viviendo tú fuera ¿cómo viviste esta reincorporación al mercado editorial? y bueno ¿cómo fue? cuéntanos lo que quieras de Taxus te puedo contar cómo era mi sensación en aquel entonces porque ahí tenía mucho miedo y mucho síndrome del impostor cuando ya pasa una época en la que en la que pues tengo cierta presencia en los medios o ciertos seguidores cierto número uno entiende que lo que va a pensar la mayoría de receptores la mayoría de lectores o la mayoría simplemente de gente que esté siguiéndote un poco van a pensar que bueno pues que te han regalado el capricho de publicar de editar y que hay mucha gente muy válida que no tiene esa oportunidad y que a ti simplemente por tener notoriedad te están haciendo ese regalo y que bueno veremos si te lo mereces y yo quería merecérmelo o sea para mí mi principal obsesión era merecérmelo era no ofrecer cualquier cosa y no demostrar pero sí sí que no me quedase ningún resquicio de he hecho lo mejor que he podido y he hecho una buena obra luego intentaré hacer lo mejor porque al final siempre hay que intentar superarse y entiendo que estaba un poco oxidado cuando empecé un poco tenía muchos miedos pero pero tenía sobre todo el mayor miedo era de que me me considerasen claro hay muchos libros de youtubers ¿no? pero que se venden como si fueran productos camisetas o o de repente cuando Jesús López de Ubrique sacaba un disco o sea obviamente no era porque fuera una persona de un gran talento musical sino porque tenían notoriedad y el disco pues como fricada pues lo vendían y y me sabía especialmente mal por el amor que siento por el cómic o sea desde niño estoy enamorado de este medio de esta forma de entender la ficción y la narración y no quería fallarle a ese amor que tengo tan tan puro y no quería ser no quería pervertirlo de ningún modo así que simplemente con todo ese batiburrillo de emociones bueno esto lo comentaba en la visita guiada hablé con Vicente cuando saqué estaba terminando el primer el primer taxos y le llamé diciendo bueno este cómic es una mierda y si no lo sacamos o sea mi propio cómic de repente tuve como cierta crisis de igual igual no no me merezco publicar esto es basura luego con los años pasa el tiempo y obras que te parecían mejores te parecen peores y viceversa y va cambiando mucho las circunstancias según como lo mires con la perspectiva que lo mires pero tenía muchos miedos tenía muchos miedos la verdad esto no lo no lo he contado nunca y seguramente tú no lo sepas en su momento Vicente me manda pues un poco lo que eran las primeras páginas de de taxos yo estaba coordinando la línea de autores españoles en Dolmen y me lo manda entonces yo el informe que le hice de lo que me mandó de taxos lo hice absolutamente a ciegas o sea yo no tenía ni idea de que existía cosa semejante algo llamado lo eulogio debía ser el único que había aquí o sea que bueno la gente podría tener no se imagina hasta qué punto no ha tenido nada que ver en el proceso que además no pasaría nada porque la obra habla por sí misma pero recuerda esa neutra lo de que estuvo a punto de no publicarlo no me lo dijiste cabrón bueno porque fue fue una crisis de una tarde fue una llamada larga sin más y entonces me dijo hombre pero igual lo teníamos que publicar vale 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 ya que está hecho ya que está ya que llevas un año haciéndolo sale taxos pues funciona estupendamente la obra habla por sí sola y yo creo que a partir de ahí ya eres un poco dueño de tu destino en el sentido de que te vuelves a sentir seguro ves que la cosa ha funcionado que la respuesta es positiva y haces tu siguiente obra que es el do que tiene que ver un poquito con la pandemia que estamos viviendo pero tú le das la vuelta al género a las aventuras y es que además casi cualquier cosa social como dijo alguien aquí mejora o con superpoderes o con zombies o con robots gigantes o como decías tú con asteris con rayos láser con rayos láser cuéntanos un poquito el do pues nada al final al final era una cuestión de en ese momento yo estaba viendo en Alcorcón es importante el contexto porque Alcorcón es la peor ciudad quizá del universo y vivía en un barrio que había llovido siempre en barrios muy como se suele decir obreros barrios en tanto suburbiales tanto en Badalona como en Alcorcón y me gustaba mucho ese micromundo que se creaba me interesan mucho las historias de lugares para mí los lugares siempre y compañeros programados especialmente siempre han sido algo esencial y algo con mucha personalidad y para mí la personalidad de El Don era pues esta gente de barrio y además tenía una espinita con la ficción especialmente con la ciencia ficción española y que cuando tratan personajes españoles en ciencia ficción se suele tender a la parodia o a la mofa yo quería retratar a una pareja de kinkis pero que no por eso son menos interesantes o menos válidos para ser personajes importantes y de peso en una obra y siempre que sale este tipo de personaje en la ciencia ficción es como tío ¿qué pasa? pásame el canuto siempre son gente como que tiran a la parodia a reírnos y no son gente muy interesante y cada uno tiene sus intereses y sus vidas y quería hablar sobre eso quería hablar sobre y también el hecho de que sea una enfermedad tenía que ver con que ese año me detectaron diabetes y en cierto punto también trasladé el proceso de asimilar una enfermedad que te va a acompañar toda la vida y por supuesto superhéroes que desde niño me gustaban los superhéroes pues voy a hacer una historia donde podamos hacer pim pam pum puñetazo rayos láser y todo esto lo comentamos antes cuando decías que llegabas a la fábrica y dibujabas aventuras ahí que en cierta manera es como si hayas ido asimilando un poquito pues todo lo que te pasaba en la vida real a través de las páginas de lo que dibujabas siempre siempre ha sido así tenemos la segunda oportunidad y entonces pues Benito estaba viviendo un poco eso lo de la enfermedad que acabas de decir pues entonces los personajes del don pues también resulta que sucede y entonces esto ya se da la mano en lo que para mí es uno de los cómics iba a decir del año pero me quedaría seguro corto cuento una historia nos lleva a una época es emotivo es sincero es de hecho brutalmente sincero es honesto y yo creo que es el cómic como sucede con esas grandes obras que le puedes recomendar a cualquiera sea lector de cómic o no y va a decir no sabía que había cómics así quiero más y lamentablemente no hay tantos 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 así pero la verdad que este es un valor seguro llega un momento en el que ibas viviendo eso un poco de tapadillo como decíamos camuflado entre superhéroes y aquí ya decides no esto ya va a ser una obra real pero cuando digo real lo marcas muy bien ya en la primera frase del libro y esto me parece muy importante que esta no es una historia que se basa en hechos reales sino en recuerdos y eso ya es muy importante porque además luego lo comentaremos esto forma una estructura circular estos recuerdos y al final se dan la mano con la realidad cuando acabas volviendo al lugar que era Baños Pleamar y encuentras Baños Pleamar y encuentras tu sitio cuéntanos un poquito en que momento necesitas ya sacarte esta obra porque además tu mismo comentas en algún momento que ni siquiera estaba seguro si era el momento pero el momento es cuando la obra lo pide si bueno era una historia que siempre quería quería haber contado porque porque Baños Pleamar al final es del lugar donde crecí que yo crecí en un lugar muy peculiar en un restaurante de playa y mi vida giraba en torno a las paellas a los guiris a los bueno mi familia no era solo mi familia eran los clientes y era un poquito también los animales estábamos rodeados de animales y era un lugar mágico era un lugar mágico Baños Pleamar que era como se llamaba ese chiringuito de mil metros cuadrados con piscina con pescadores cada día y claro para un niño que estaba ávido de historias cada día tenía mil ahí y yo me quedaba con todas de hecho mis hermanos están sorprendidos de que recordase cuando leyeron el cuido dijeron pero recuerdas todo esto que pasaba allí digo no no he hecho una selección recuerdo muchísimas más cosas pero que a lo mejor no fluían de una forma tan natural en la historia que quería contar o no tenían tanto que ver el Baños Pleamar se precipita se precipita a mi mesa porque porque yo quería contar ese lugar la historia de ese lugar pero ese lugar está muy ligado a la figura de mi padre que levantó desde los cimientos ese lugar literalmente desde los cimientos porque eso era un terreno que no quería nadie y lo convirtieron en un restaurante con paredes torcidas con una arquitectura que no tiene ningún sentido pero que se mantenía en pie totalmente fuera de la ley y muy cerca de muy cerca de la costa y mi padre como gran figura de ese lugar estaba enfermo enfermó de ELA y a esa edad era una cuestión era una cuestión ya bastante veloz digamos era una cuestión de meses en la que tenemos que asimilar que bueno que se iría y ahí simplemente ya no fue una cuestión de decidir si es el momento o no el momento ahí simplemente me puse a sacarlo todo pero por una necesidad imperiosa por una necesidad natural y yo creo que como siempre he comunicado las cosas a través de viñetas y es mi forma de transmitir mis sentimientos pues ahí era simplemente inevitable me senté y me puse a transmitir a hacer bocetos a buscar la forma de que todo de contarle a quien lo quisiera leer lo que yo sentía por ese lugar y por esa vida tan peculiar que era vivir en Baños Plamar mi padre no pudo ver el cómic terminado pero sí que vio algunas páginas y le emocionaba mucho la subía a su Facebook cosa totalmente ilegal le decía papa el copyright me decía me da igual bueno subía ahí a su Facebook las páginas y tenía tenía la sensación de también de que la historia siendo algo muy personal incluso un tanto extraño porque era un lugar extraño podía llegar a empatizar con el lector y así está siendo y eso es lo que más ilusión me hace que mucha gente dice esto me recuerda a mis veraneos en no sé dónde me recuerda a mi abuelo cuando hacía esto me trae estas sensaciones y surgió de una forma tan espontánea tan natural y tan necesaria para mí para mí era necesario vi una hace poco bueno hace poco ya hace tiempo una charla sobre sobre guión un guionista estaba explicando y le preguntaban tú por qué escribes y él decía para poder dormir es que me sentí tan identificado o sea simplemente necesitaba sacar todo esto o no iba a pegar ojo y aquí está y parece que parece que se ha hecho que se ha hecho solo pero fueron fue un año y medio de estar ahí a tope día tras día y sobre todo rompiéndome la cabeza para equilibrar eso de quiero sacar esto de mi pecho necesito comunicarme pero también necesito que al lector le interese creo que eso es muy importante porque según lo cuentes podría parecer que es una historia de mirar hacia adentro de mirar hacia el ombligo pero es que es todo lo contrario ahora Isaac os decía que parece que la gente llega que todo el mundo se identifica porque es que realmente habla de algo tan universal como son los sentimientos desde la memoria pero los sentimientos que igual luego miras para atrás y como él comentaba hoy por la mañana otro que vivió el mismo momento te lo cuenta distinto pero es desde la experiencia y al fin a fin de cuentas da igual que Baño Espliamar estuviera cerca de la costa y que a lo mejor otra persona que lo lea pues lo haya vivido en una cabaña un poco más aislada en el interior porque la sensación de lo que tú cuentas apela a sentimientos universales y yo creo que eso es parte del secreto pero más allá de que sea pues un dibujo muy bonito o una historia que al mismo tiempo es interesante entretenida tiene un poquito de aventura de aventura de pequeña dimensión no de guerras galácticas ni nada pero sobre todo tiene la muestra la firma ya indudable de lo gran historietista que eres que esto es mucho más que que seas gran dibujante que que seas gran tal de cómo eres capaz de utilizar los recursos de un medio que tiene unos recursos que otros medios no tienen ¿no? un medio que tú ves una peli lo decimos mucho y la ves al ritmo al que lo ves pero un cómic no voy a repetir lo que he dicho esta mañana el cine es el hermano pequeño del cómic yo pienso lo mismo y de ahí no me bajo está tan limitado el cine solo tienes una pantalla no la puedes ni girar ¿qué es eso? claro yo solo comentaba un día alguien que decía no el cine el cómic es el hermano pequeño y yo pero que dices es al revés pero por ejemplo tú aquí el lector pasa la página cuando le da la gana se detiene donde quieres y tú tienes que jugar con esas cosas ¿no? en la pantalla tú estamos todos en el cine y todos vemos la misma peli al mismo tiempo el cómic tienes que hablarle a cada lector individualmente hay un montón de singularidades y tú manejas recursos el historietista de grandísimo calibre para manifestarnos los sueños en la primera escena es aquel recuerdo que estás tú de pequeño y hay ballenas alrededor para explicar cómo te estás sintiendo en ese momento o cosas como la que estamos viendo ahora ¿no? cambiar de estilos en momentos puntuales no sé si todos estos recursos surgieron de manera muy natural o si hubo alguna cosa que sabías que querías contarle y contarla y tardaste en encontrar el cómo muchas me llevaban me llevaban mucho tiempo sí muchas me llevaban horas incluso días de no sé no sé específicamente de qué forma esto se va a transmitir de la mejor manera para el lector yo pensaba mucho en el lector pensaba mucho me ponía mucho en la piel de alguien claro yo estoy contando mi vida y mi vida tiene un contexto yo entiendo los contextos y eso me emociona a mí o me hace vibrar o me hace reírme porque esto nos pasa mucho ¿no? cuando alguien dice cuenta algo muy divertido y nadie se ríe y dices bueno tendrías que haber estado ahí claro porque tú no has estado ahí y no te hace gracia ni te emociona ni nada porque no conoces todas las circunstancias que hacen que eso sea especial entonces yo quería que fuera especial y me rompía mucho la cabeza en cómo hacer que el lector que llega de cero pues se involucre sienta empatía y sienta pues todas las emociones que quiero que sienta y a través de ello y bueno eso se usa a través de de como por ejemplo en esta página aquí simplemente estoy contando lo que está pasando con el color con el puro color una cosa que se me ocurrió es que como mi mundo era Baños Pleamar todo lo que pasa fuera de Baños Pleamar no tiene fondo ni tiene viñeta porque no existía mi mundo fuera de ese lugar ese lugar era mi mundo incluso no tiene color incluso no tiene aquí jugando con la fotografía también quise también eso de de jugar entre lo que es mentira y lo que es verdad sacrifiqué a un hermano mi hermano David me dijo ¿por qué no estoy en la portada? y yo bueno dice pero dentro sí que estoy ¿no? y yo bueno no pero si yo estaba ahí yo viví toda esa época contigo sí pero eran demasiados personajes David claro yo una cosa es lo que tú sientes otra cosa es que el lector tiene que disfrutar con una historia y si le presento al quinto hermano en diez páginas dice demasiado me aburre y y sí sí la forma es que para mí lo más importante es eso la forma en que lo cuentas qué viñetas usas qué técnica usas para la técnica me estuve muchos meses dándole vueltas a que vibrase en la dirección en que yo quería que tampoco sabía muy bien cuál era pero quería una y es que es la narrativa lo que me vuelve loco lo que me apasiona lo que me hace levantarle por la mañana y ponerme a dibujar no es hacer un dibujo bonito o virtuoso eso es cada vez me importa menos lo que me importa es que fluya que narre a mí otra cosa que me interesa mucho que es llega un momento en lo que un autor de cómic en este caso en concreto tiene que tomar decisiones que son definitivas que no hay vuelta atrás pero decisiones se toman constantemente a un ritmo vertiginoso cada mancha que pones es una decisión cada línea si la haces más gruesa o menos gruesa es una decisión es algo realmente constante tomar decisiones pero que si tú tienes un diálogo luego puedes volver atrás y dices pues lo cambio pero son decisiones que afectan a las infinitas posibilidades que tuvo que tener por ejemplo estéticamente el cómic al final o cómo lo va a percibir el lector no son y tú tomas una que es a mí me resulta muy curiosa si cogemos app la peli de Pixar vemos que toma una decisión que tú crees que no notas pero tu cerebro lo nota siempre que sale el personaje más rígido tiene estructura cuadrada siempre que sale el personaje más aventurero pues es más gordito tiene más estructura circular y según van acercando sus posturas pues se van suavizando sus formas eso tú si no lo paras frame a frame no lo ves el cerebro sí lo nota sí, eso es muy importante entonces tú decides que la sensación que nosotros vamos a tener no va a ser de color, color sino decides y me imagino que eso habrá sido una búsqueda de cómo lo hago lo dejo en blanco y negro quizás con mi tono porque esto claro sí, vuelta atrás tiene pero si llevas 90 páginas y te arrepientes de cómo lo has decidido es una putada bueno, de hecho bueno, para mí el color era muy importante narrativamente porque quería transmitir pues el calor del verano y sobre todo quería que cuando faltase el color lo notases o sea hay muchos momentos en que el color desaparece y para mí era muy importante porque era también parte de la pérdida de la pérdida de entorno de la pérdida de ese lugar pero hay una decisión que tomé cuando llevaba 30 páginas y volví para atrás que es la siguiente o sea todo el cómic una cosa muy dura para mí fue llegar al punto de no te flipes ser comedido es a veces mucho más difícil que ser que ser excéntrico o que ser muy creativo y esta historia me estaba diciendo no te flipes no me hagas ángulos así potentes no me hagas fondos impresionantes no te flipes ser comedido porque la historia tiene que hablar por sí misma de una forma natural y fácil todo el cómic está hecho en rejillas de tres ¿vale? esto es una cosa que me gusta contar porque es curiosa al principio no al principio pues tiraba viñetas más largas o más cuadradas pero esta rejilla de tres dividida en diferentes tal es todo el cómic ¿por qué? porque es un auto-homenaje aquí dentro del cómic salen dos páginas que dibujé con doce años en esa nevera de de Baños Pleamar y la rejilla de estas dos páginas es la que sirve para todo el cómic entonces me hacía era una tenía una implicación emocional muy directa sabiendo que todo el cómic estaba dibujado bajo la rejilla de los cómics que yo hacía cuando era niño y esto el lector no tiene por qué saberlo aunque lo pongo aquí en doble página como cierta pista para que lo quiera pillar pero no es importante pero para mí es importante son esos factores que van sumando algo que no es directo es indirecto pero que para mí ayuda a darle cuerpo a darle coherencia al final es muy importante ser coherente sí además yo creo que lo que dijiste tú justo ayer lo estábamos comentando en otra charla muchas veces es más difícil ser comedido que ser hay un como el tiempo se nos va echando encima hay una pregunta que seguro que todo el mundo y sobre todo cuando lean Baños que llamar ya sin duda van a tener en la cabeza que es y ahora qué sobre todo después de una obra tan personal de una obra que supongo que te habrás vaciado tanto que te habrás dejado en un momento determinado desnudo pero no solo por fuera ante el público sino por dentro ante ti mismo claro ahora es complicado y además porque siempre pasa cuando se hace una obra del calibre como este la siguiente pues siempre da un poco de medillo porque la gente siempre espera algo imposible que es que cada obra sea mejor que la anterior cómo vas a afrontar tú esto que no tienes preparado yo quiero que cada obra sea mejor que la anterior pero eso sería que la mejor canción de los Rollins siempre es la última que el mejor libro de Cervantes siempre es el último no hay una fórmula para eso pero al menos la intención tiene que estar ahí la intención siempre sí, sí ¿cómo lo vas a afrontar? hombre cuando acabé Baños Prellamar la verdad es que estaba agotado mentalmente físicamente espiritualmente a todos los niveles y claro mucha gente se leyó el cómic cuando recién salía y me decían tienes que hacer más así y digo hazlo tú hijo de puta o sea estoy destruido ¿sabes? estoy muy destruido hazlo tú hazlo tú sacame tú tus mierdas a ver que las vea yo y no coño esa parte sí que necesitaba pues cambiar un poco de perspectiva vital y no y no y tampoco es cuestión de destruirme constantemente entonces ahora tengo dos proyectos por delante no porque uno me parecía poco y quiero hacer dos cómics que se complementen entre sí esto es una cuestión que le estoy dando vueltas voy a sacar un cómic bueno como sabéis me gusta mucho el costumbrismo y me gusta mucho la fantasía y voy a volver a tirar por ahí un poquito voy a hacer una historia de una tragedia griega en un pueblito andaluz una de mis pelis favoritas es Bienvenido Mr. Marshall y Andalucía tiene mucha tradición de mitología griega y quiero hacer un trasunto de mitos griegos o de tragedias griegas más bien dicho en un lugar muy concreto y un pueblito andaluz donde se suceden por lo que digo trasuntos sucedáneos de mitos griegos pero dentro de ese lugar y quiero hablar de las buenas intenciones que es un tema que siempre me ha interesado mucho como las buenas intenciones no son garantía de buenos resultados y muchas veces pasa al revés y el cómic se llamará La intención de la medusa porque el mito de la medusa me fascina su historia pero llevado a un lugar costumbrista y bienvenido Mr. Marshall es el referente pero al mismo tiempo estoy escribiendo en paralelo el cómic de cómo hago ese cómic que no es tanto un making of sino cómo es mi vida mientras voy haciendo ese te veo porque al final como siempre dejo algo de mis experiencias vitales en todo lo que voy dibujando y escribiendo siento que la contraposición de la aventura ficticia que la ficción también es un tema de batir porque la realidad también la ficcionamos mucho a nuestra no solo la que escribimos leer en paralelo esa ficción con las experiencias vitales que las circunstancias que hay alrededor de toda esa obra encuentro que hay algo interesante ahí y encuentro que podrán ser dos cómics en mi cabeza funciona así dos cómics que por separado tienen un sentido pero que juntos cobran otro sentido cobran otro significado y en eso estoy complicándome la vida un poquito ya podéis ver que pero serían dos obras independientes independientes no una historia una se llamará la intención de la medusa y otra se llamará mi mejor año le he puesto título antes de que pase ese año espero que sea bueno eso eso no pero hay un poco de hay un poco de juego con ese título también genial bueno pues hasta aquí hemos llegado ya sabemos que nos vamos a quedar cortos esta ha sido tu primera visita a la jornada si la siguiente ya no tenemos que hacer el repaso a tu trayectoria ya seguimos a partir de las siguientes obras ¿para cuándo tienes pensado que esté en este doble libro? el primero para el año que viene más o menos para la fecha de baños que le llamar cuando salió y el segundo yo creo que en seis mesecitos lo podría tener tal y como lo tengo pensado pues eso pues ya vendrías con más obras y nos centraríamos sobre todo en ellas pues yo quiero aprovechar para darte las gracias por la exposición para darte las gracias muchas gracias por venir pero fíjate esto se le puede decir a muchos de los autores que han venido a las jornadas pero yo quiero darte las gracias especialmente por el ejemplo a mí me llama mucho la atención y envidio y admiro especialmente a los autores que tienen esa necesidad que realmente considero que son dibujantes porque lo llevan dentro y que lo serían independientemente de lo que estuvieran haciendo en su vida y que tenéis un rato libre y aparte de hacer cualquier las otras muchas cosas que te gustan pues aprovecha algún dibujo de ese personaje porque me apetece porque me apetece dibujar dar mi versión porque creo que un ejemplo importante en la vida y lo comentamos también en la charla de Lolita Aldea es no rendirse lo dije antes cuando hablamos por la mañana a la una de que la gente tiende a glorificar a mitificar a los luchadores incansables pero a mí siempre me ha gustado esa gente que se cansa pero sigue luchando que en un momento determinado algo te puede salir mal pero no te rindes una cosa es el talento que se puede hasta cierta manera aunque sea subjetivo cuantificar pero si te rindes a la primera de cambio ese talento desaparece pero si continúas y perseveras al final lo acabas compartiendo con el mundo y yo creo que muchos dibujantes muchos aspirantes a dibujantes incluso algunos dibujantes que ya han publicado obra deberían aprender de esa necesidad pues yo lo quiero hacer y vuelvo y es que me apetece contarlo y aunque me dé miedo me atrevo y aunque esté en una posición que igual económicamente me da más desahogada pues mira tengo para vivir pero lo que me hace feliz es esto y es que yo creo que al final en esa búsqueda de la felicidad a veces ser honestos con nosotros mismos y hacer lo que queremos y lo que nuestro yo pequeño quería para mí envejecer no tiene tanto que ver con cumplir años sino dejar que ese niño que tienes dentro vaya muriendo y me alegra que tú no lo hayas hecho y que en Baños Playa Mar además nos cuentes también por qué y lo podamos entender así que por todo esto y por las obras que has hecho y las obras que vendrán te vamos a dar las gracias de la mejor manera que un público pueda hacer evidentemente la primera leyendo su obra comprando su obra que ahí es donde está la cosa y además no os vais a arrepentir y Baños Playa Mar yo digo que muchos de los que estáis aquí no solo os lo vais a comprar una vez sino que lo vais a comprar para regalarle a gente que queréis seguro me encanta me está pasando mucho es que es normal que me escribe gente o colegas o compañeros que se lo han leído y me dicen se lo he dejado a mi padre y aquí está el mensaje de mi padre y me pasan un audio de su padre diciendo oye me ha gustado mucho y como oh que bien o sea llegar a todo tipo de público es todo lo que puedes pedir eso es súper guay eso estoy seguro que está pasando y que va a seguir pasando además creo que es una obra de muy largo recorrido de la que te van a seguir hablando quizás hasta alguna vez te canses de que te hablen de Baños Playa Mar aunque lo dudes si no me he cansado de La Batamanta no me voy a cansar la verdad la verdad que he visto así tienes razón y la otra forma por supuesto es con un muy fuerte aplauso muchas gracias gracias